Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando del capítulo 167 del manga de doctor stone que la verdad estuvo sinceramente muy épico principalmente porque me gustó mucho que el doctor se nos reconociera a chrome como un verdadero científico y admitámoslo ese fue uno de los mejores momentos de este capítulo pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y el capítulo de hoy se titula lo que aún no le gusta como recordarán en el capítulo anterior vimos cómo es que su casa ya tenía contra las cuerdas al doctor seno y algo muy interesante de esto es que nos muestran cómo es que el doctor seno comienza a descifrar cómo es que llegaron hasta ahí porque no escuchó ni un solo disparo de sus guardias por lo que se tuvieron que haber infiltrado por el aire o por un túnel por lo cual vemos cómo es que el doctor seno se sorprende de la forma tan elegante con la que lograron entrar a su base y ahora sí nos regresan un poco al pasado y de hecho nos muestran que llegaron justamente al granero del doctor seno algo muy gracioso de aquí es que se encuentran con una vaca y ésta también habla como recordaremos suika parece comunicarse un poco con los animales pero bueno es un detalle que me dio bastante risa por otro lado también mencionan que ahí está el maíz dentado amarillo y como recordaremos esto era algo muy importante ya que el doctor seno tenía varias plantaciones y con esto se nos demuestra la cantidad que tiene ya que incluso lo usan como comida para los animales después continuamos viendo la infiltración que están haciendo en donde se encuentran con dos guardias primero que nada entra suika la cual los distrae debido a que como sabemos parece una simple sandía y por otro lado también llega a gen al darse cuenta de que sus amigos ya llegaron y los engaña diciendo que se siente mal y que va a vomitar cuando vi la primera escena pensé que realmente lo iba a hacer estilo dui de malcom pero realmente no y simplemente estaba vomitando cartas pero parecía como si sí lo estuviera haciendo y con esto kohaku y hyoga logran derrotar a estos dos guardias aunque realmente el guardia que derrotó kohaku parece estar disfrutando que lo hayan derrotado pero bueno no hablemos de eso ahora sí continúan avanzando por la base del doctor seno y se encuentran con cinco guardias más la verdad es que desde aquí empecé a pensar que realmente tienen muchísimos militares el doctor seno nos había dicho que eran pocos pero realmente ya van muchos porque como dije aparecieron dos guardias más estos cinco ya son siete y como recordaremos en el barco había aproximadamente otros cinco o cuatro por lo cual con eso ya llegaríamos a tener aproximadamente entre nueve y diez guardias además de la niki del doctor seno y de stanley por lo cual eso de que eran pocas personas la verdad es que ya no se los estoy creyendo tanto pero bueno lo importante que pasa cuando se encuentran con estos guardias es que llega a su casa y ya no nos muestran qué es lo que sucedió pero obviamente su casa terminó por derrotar a todos estos tipos y eso es algo que me hace dudar mucho ya que técnicamente en este momento en la base del doctor seno no hay nadie que pueda derrotar a su casa e incluso pienso que tampoco hay alguien que pueda derrotar a yoga por lo cual se me hace un poco extraño que ellos realmente quieran irse de la base si es que pueden dominarla aunque lo más probable es que sea porque saben que en algún punto va a llegar a stanley y todos los que fueron a atacar el barco y que de alguna forma al saber esto hayan tomado la decisión de que sería mejor irse de ahí para que así no haya otra pelea en la que puedan ser derrotados y aquí es donde comienza lo más importante ya que una vez que tienen al doctor seno vemos cómo es que crom menciona que la ciencia es genial y que esa era la ciencia de la gente del siglo 21 por lo cual al escuchar esto vemos cómo es que el doctor seno se da cuenta de que crom también es un científico y desde aquí va a comenzar una de las cosas que más me gustó del capítulo ya que vemos cómo es que empieza a reconocer a crom por otra parte algo que me pareció bastante gracioso es que al parecer el doctor seno se parece mucho a senku al menos por el peso porque como recordaremos el pesa lo de una pluma y aquí vemos cómo es que kohaku solamente con un brazo levanta al doctor seno así que creo que si tienen aproximadamente el mismo peso o algo por el estilo y con esto llegué a la conclusión de que también el doctor seno es un debilucho algo muy importante de todo esto es que nos explican el plan que tienen para que los que estén en el castillo no los puedan seguir y es que van a explotar una bomba una vez que todos ya hayan pasado al otro lado del túnel para que así la entrada quede sellada por los escombros y no los puedan seguir una vez que todos los que estaban en la base del doctor seno pasan el túnel crom y el doctor seno son los últimos en pasar por él ya que ellos son los que van a activar la bomba para que así el vagón por el que van sea impulsado por la explosión y logren llegar hasta el otro lado pero sin previo aviso la explosión no funciona del todo bien ya que de ambos lados caen escombros y ellos quedan encerrados en medio del túnel exacto estoy hablando de crom y el doctor seno vemos aquí como es que el doctor brody llega con otro de estos militares que realmente no importan mucho a lo cual este militar empieza a decir que lo mejor es que revisen la zona para que así encuentren el otro lado del túnel pero el doctor brody niega esto debido a que el que llegue más rápido a la mitad del túnel va a ser el que gane ya que si se dividen para ir a buscar el otro lado del túnel van a llegar demasiado tarde ahora regresando con crom y el doctor seno crom decide hacer un tipo pico para ayudar a sus compañeros esto lo hace con partes del riel destruido que el doctor seno le pregunta a crom si él es uno de los descendientes de los humanos supervivientes y de hecho dice que le sorprende mucho todo lo que ha hecho debido a que hizo un plan de fuga excelente que incluye un túnel un vagón un riel y realmente eso sí que es elegante porque dice que crom está utilizando la inteligencia y piensa con mucha lógica y es por eso que le gustaría tener a crom de su lado es aquí en donde él decide contarle que su barco y sus compañeros están acabados debido a que stanley ya los ha capturado a todos por lo cual le dice a crom que lo mejor sería aliarse con él debido a que como ya dije el barco está derrotado continuando con el monólogo del doctor seno menciona algo muy importante y es que nos dice que él no quiere volver a lo que antes pasaba en el siglo 21 que esas personas que se enfocaban en la política hacían retroceder el progreso de la humanidad provocando que él y otros científicos se vieran detenidos por ellos diciendo incluso que eran manipulados por todos aquellos que supuestamente reinaban a la humanidad pero que realmente provocaban que no siguiera avanzando por lo cual en este nuevo mundo de piedra él quiere hacer un mundo mejor en donde esas personas no existan pero crom menciona algo muy interesante y es que dice que a pesar de que hay personas que tratan de parar el progreso y que incluso no aprecian la ciencia ellos no tienen derecho a decidir quién va a dominar por lo cual esta es una de las cosas que más me gustó del capítulo ya que podemos ver más a fondo los ideales del doctor seno y de crom y que al parecer ambos a pesar de tener diferentes ideales parecen respetarse ya que incluso llegué a pensar que el doctor seno no iba a respetar de cierta manera a crom debido a que no sabe mucho sobre ciencia o al menos todo lo que hace es más que nada por impulso muy bien y ahora llegamos con el panel final en el cual podemos ver cómo es que taiyu y crom ya se encontraron y es aquí en donde podemos notar que la razón por la que llegaron más rápido es que como recordaremos ellos tienen el taladro y con esto obviamente iban a lograr excavar más rápido todos esos escombros por lo cual el equipo de senku termina ganando o sea el reino de la ciencia triunfa y eso es algo muy importante y que tenemos que analizar y es que crom termina gritando al teléfono senku lo hemos capturado tenemos al rey enemigo al doctor seno algo muy importante de esto es que antes para comunicarse por medio del teléfono no decían todo en clave para que así el doctor seno y todos sus aliados no lograran reconocer nada de lo que decían claramente una de las razones por las que en este momento ya nos están cuidando de eso es porque ya tienen al doctor seno y están más confiados pero por otra parte senku técnicamente no podría escuchar esto debido a que el teléfono se encontraba en el barco y lo más probable es que stan sea el que haya escuchado esto pero eso abriría muchas posibilidades debido a que en ese momento ya se encuentran en igualdad de circunstancias y probablemente este sea el momento en el que crom diga que solicita un juicio por combate ok no eso no es verdad pero de todas formas se me hace muy interesante que crom haya gritado tal cual lo que estaba pensando hacia el teléfono cuando realmente aún no sabe en qué circunstancias se encuentra el barco ahora y a pesar de que el doctor seno ya le había dicho que ya habían capturado al barco tal vez incluso crom pensó que esto era una mentira o realmente lo está utilizando como estrategia para que así están lo escuche y libera a sus compañeros tal vez pero bueno ahora sí comencemos a analizar primero que nada por lo que vimos en el monólogo del doctor seno parece ser que él no va a cambiar de opinión respecto a lo que él quiere y de hecho llegué a pensar que todo lo que nos dijo es bastante similar a lo que nos había dicho su casa en algún punto por lo cual incluso podemos decir que estos dos personajes tienen ideales bastante similares por otro lado justamente esto haría que la alianza entre senko y el doctor seno se hagan nula ya que realmente no sé si el doctor seno acepte una alianza con senko a menos de que sea por un bien mayor y muy probablemente al final de este arco a pesar de que el doctor seno y senko no terminen en muy buenos términos se van a tener que aliar debido a que lo más probable es que el hombre del white haga su aparición otra vez y esto provoque que el doctor seno se alíe con senko para que así puedan derrotar al hombre del white ya que el hombre del white muy probablemente pensó que la humanidad no se despetrificaría tan rápido y esto es debido a que ya sabemos que una vez que la batalla termine probablemente les den el maíz y con esto pueden hacer fórmula de despetrificación infinita debido a que vemos la increíble cantidad de maíz que tiene el doctor seno por lo cual esto no va a ser un problema y es por eso que pienso que el hombre del white va a terminar por querer petrificar otra vez a toda la humanidad y claramente por esta misma razón el doctor seno y senko se van a aliar por otra parte como ya mencioné al parecer el doctor seno no tiene tan pocos miembros debido a que han aparecido aproximadamente unos 12 además de que al haber huido lo más probable es que haya más personas por lo cual mi teoría es que aproximadamente hay 50 personas en el reino del doctor seno y esto es debido a que gen nos había explicado que el cerebro humano solamente puede recordar aproximadamente 150 nombres por lo cual podríamos decir que ese si es un número grande y si digamos que el doctor seno tiene la tercera parte de estas personas podría considerarse que no son tantas y esa es la razón por la que el doctor seno en un principio nos había dicho que su reino era de pocas personas pero bueno esto ha sido todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado mucho esta review no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios sus teorías respecto a todo lo que va a pasar en este arco ya que muy probablemente estemos llegando a su final pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a chigaraki tomura luisma acosta barbara ninao robert rodrick under blake sergito sukehiro midoria les dadal mora paolo yacta mognistar kalelicio zinerillo y alexander c ahora sí ya sin nada más por añadir bye 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 bye